¡Aca! 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 ¡Hey! Si necesitan agua... ¡Aca! ¡Aca! Bueno, 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 bienvenida. Tengo un accidente aquí. El carro se está abierto. Vamos a... ...contra uno a su base en el vencón del puente. Ya le he dicho, trabajamos 10 veces en el camino. Con el que gusta a mi para la de 10. Que ya está listo. Al entorno que tenía ahí de su base. Vamos a buscar de ahí para el otro puente que se está haciendo. El segundo puente. De esta carretera, de esta carretera, que es Mano Manute. Ya ha salido de la cumbre. El retorno por ahí para... ...la mente incapaz a mi delito. Ya ese es el puente que les estoy hablando. De esta carretera también. Ahora vamos a... ...estamos... ...estamos construyendo... ...entonces el retorno de los polinesios de Colón... ...hacia, por lo menos, hacia acá. Hasta Panamá, ¿no? De los alrededores o aquí. Este es el que se está construyendo. Este es el que se está construyendo. ¿Estaba de la cuba? ¿Está construyendo la construcción? ¿Está construyendo algo? No se puede hacer algo en las áreas. ¡No está construyendo y asustivando! No hay que hacerles lo mismo. ¿Está construyendo algo en las áreas? ¿Está construyendo algo en las áreas más... a la tienda este es el puente pero no lo vamos a tomar que le consta detrás no, esto hay que relajar también lo que digo hasta otro retorno no se han encontrado que le consta del otro lado todos los cambios subiendo, bajando todo es simple todo es simple no creo que esta altura de la vida no sería como un abrandamiento si no llevas el cambio si no llevas el cambio la revolución que es con que le metas el clutch no va a entrar fácil igual es para bajarlo si no en la revolución que es con que le metas el clutch para bajarlo va a entrar aquí a toda la vida y podemos entrar así que mucha gente le voy a decir no para bajar si tiene que meter el clutch pero no 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 ahí tengo este sobrino un osito estaba ya incursionando los camiones y le dijeron un frontliner casualmente y le dijeron para bajar los cambios si tiene que meter el clutch el me dijo a mi gloria a dios hey tío yo ya lo estoy metiendo los cambios sin clutch pero para bajarlo si tengo que poner clutch yo no como así y que no los viejos que manejan este camión me dijeron que para bajar el cambio tiene que ser con clutch si no 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 va gloria a dios felicidad a osito yo él también está manejando camión gloria a dios pero bueno no me discutió porque él sabe que él está agarrando experiencia y entre él y yo gloria a dios tengo más experiencia gloria a dios y él es una persona súper de mente abierta gloria a dios si el consejo y él agarró el consejo que le dio a los viejos de allá agarró el consejo pero no no lo tomó o sea lo cogió como consejo y dijo voy a preguntar a galo y yo le dije no así le expliqué y una sola explicada y enseguida lo hizo y ahí está si ese era para discutir conmigo o sea él no discutió con ellos ellos le dieron para bajarlo tiene que meterlo con clutch él no discutió con ellos y eso me vio que él a de él le he dicho pero me preguntó buscó una segunda opinión tampoco discutió conmigo porque él podía discutir conmigo no si los que son viejos aquí ya hacen eso así cómo tú vas además no discutió conmigo yo le di la otra opción la puse en práctica al instante y al instante le dio el resultado gloria a dios dice para bajar de cambio me traqueaban cuando metía el clutch ahora si incluso para abajo baja suavecito así que gloria a dios gloria a dios si yo por lo menos hubiera que si incluso si traquean y están duros ya tú sabes que puede dañar el equipo pero no si incluso es que es tan suavecito la fila y acá está la fila de los vivos otra fila al lado totalmente para lo que se van lo que se van a colar porque no es lo que te quieren colar al final se van a colar y ni para decir que la fila estaba súper larga la fila estaba corta miren nosotros entramos en la fila porque este semáforo demora bastante demora bastante en tirarlo porque vamos para allá pero cuando lo gira también demora siempre ando en la gloria a dios no puedo sentirme y decir que yo soy un monstruo no 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 siempre a la gloria a dios reprendamos a decir que es un negativo negativo siempre a la gloria a dios miren ahí ustedes que le tratemos nos la van a meter o sea la primera si se meten con un clutch la primera y la reversa no vayan a tratar de meter la primera sin clutch y muchos de estos camiones ya tienen transmisiones golpeadas y usted le va a meter el cambio y está trackeando la primera usted le da un jueguito algo le hace ahí para no meterlo a la primera eso no dio la gracia lo que dio a dentro que en la gracia es un fácil la de acercarse estamos por la cabina parte de la cabina estamos por la cabina parte de la cabina estamos en la cabina y lo que la conoce así igual le dan muchos buses desde entrada hasta los que entró un cuerpo al puente que va a la segunda No hay nada, no hay nada Y ahí viene la red. 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 Y ahí viene la red.